De acuerdo con la Subprocuraduría de Justicia del Estado, hasta el momento ningún representante del Ayuntamiento de Benito Juárez ha acudido a presentar alguna denuncia ante el Ministerio Público en contra de Miguel Ángel Arios Alatorre, ex subdirector de ingresos del municipio, por el desvío de recursos públicos en el que presuntamente están involucrados varios servidores públicos de primer nivel. Julián Ricalde Magaña, presidente municipal de Benito Juárez, quien se presentó en la Subprocuraduría de Justicia para ratificar una denuncia en contra de un medio de comunicación, señaló que los abogados del Ayuntamiento están preparando las pruebas en contra de Larios Alatorre para presentar la denuncia y aunque no reveló nombres ni cifras, aseguró que hay más funcionarios involucrados. Hay una etapa procesal en la que ahorita finalmente parte todo esto de la extorsión que se hace a una persona particular y por eso se está procesando, con independencia que tenemos todo el tiempo en el mundo para presentar no solo una, todas las denuncias de todas las personas que al reconocerlo en la foto están hablando y que son agraviados del mismo. Cuando tengamos la claridad y haya pruebas, pues las presentaremos, así actuamos. Nosotros no armamos casos, eso es una barbaridad. Aunque se mencionó que un representante del área jurídica del Ayuntamiento se presentaría a levantar una denuncia, ratificando así la que interpuso Julio César Cabrera Polanco, según consta en la averiguación previa 1785-2012, hasta el momento nadie se ha presentado por parte del Ayuntamiento. La Subprocuraduría de Justicia señala que quedó duplicado de la averiguación previa iniciada por extorsión en contra de este burócrata, para que al rendir la formal declaración de la Fiscalía, del Ayuntamiento se cite a declarar a más funcionarios. Asimismo, mantienen abierta dicha averiguación previa para que los empresarios y ciudadanos que han sido timados interpongan la denuncia penal correspondiente con relación a las extorsiones que posiblemente cometió el Subdirector de Ingresos, Miguel Ángel Larios Alatorre. Cabe señalar que sus abogados defensores solicitaron la ampliación del término de 72 horas, por lo que será hasta el próximo viernes, cuando el juez determine la situación jurídica del exfuncionario. Informado por la Notivisión, Alejandro García.